La alcaldesa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, hizo un llamado al gobierno estatal y federal para no desdeñar la situación tan grave por la que atraviesa el país ante el COVID-19, pues según la presidenta municipal, sus acciones para mitigar la crisis son más bien una pseudoayuda. En redes sociales aseguró que en su municipio están enfrentando prácticamente solos al asesino silencioso, sin un apoyo real por parte del gobierno estatal y federal. Por ello, expresó que son quienes deben reaccionar y brindar las garantías instrumentales, técnicas y humanas que salvaguarden la vida de las y los mexicanos. En ese sentido, exigió un alto a las negligencias que se cometen por ambas partes y solicitó que por mandato de ley, superioridad de recursos financieros y de salud con los que cuentan, cumplan con algunos apoyos. Principalmente, reconvertir el Hospital Regional de Alta Especialidad, pues se encuentra saturado para recibir a posibles portadores del virus y también para mantener a familiares en una zona segura, así como el requerimiento de más camas y ventiladores con el propósito de dar atención a más enfermos, de no ser así, que puedan ser trasladados a otro centro COVID. Por otro lado, consideró que el Hospital Pedro López debe ser acondicionado para casos de detección, seguimiento y hospitalización en primera fase de contagio. Finalmente, exigió todas las pruebas que sean necesarias para detectar el coronavirus. Reporto para Canal 6, Victoria Romero